Bueno, vuelvo a empezar porque estaba grabando. Buenas tardes, ¿qué tal? Soy José Gutiérrez, director de programas de Down España. Os doy la bienvenida a una nueva conferencia del ciclo de conferencias Down. Espero que la semana pasada, en Semana Santa, pasareis unos buenos días, sobre todo con tranquilidad y con mucha salud, que es lo más importante en estos momentos. Y bueno, hoy cerramos el ciclo de conferencias que iniciamos hace unos 10 días sobre bienestar emocional. Como todos recordaréis, el martes pasado hablamos con la psicóloga Paz Gómez Ferrer sobre cómo enfrentarse al miedo y a la ansiedad en estos días. El miércoles hablamos con Gonzalo Berzosa sobre cómo mantenerse motivado en estos tiempos tan complicados que estamos viviendo y hoy vamos a hablar sobre cómo mantenerse estable emocionalmente en lo que nos queda de confinamiento. Para ello, vamos a contar con la colaboración de Beatriz Garbía. Beatriz es psicóloga, especialista en psicología clínica y desde hace más de 20 años está vinculada a la Fundación Catalana Síndrome de Down como psicóloga de su centro médico. Beatriz es especialista en discapacidad intelectual, es profesora de distintos másters y es experta en gestión emocional. Y hoy, bueno, pues nos va a hablar de temas tan interesantes como en qué fase emocional dentro del confinamiento estamos o cómo nos tenemos que preparar para la fase siguiente, para la de empezar a salir de casa, que va a ser un choque bastante fuerte para todos. Y también sobre cómo podemos aprender a nivel emocional de las personas que tenemos con nosotros. Entonces va a ser una conferencia muy interesante y nada, en un minutito os dejaré con ella. Os voy a recordar la metodología de las conferencias. Como siempre, hay una primera parte de una media hora, 40 minutos en la que hablará Beatriz y luego la parte de las preguntas. Las preguntas las podéis ir escribiendo durante la conferencia. Abajo en vuestras pantallas tenéis el icono que pone preguntas y respuestas. Ahí las podéis ir escribiendo. Yo las iré agrupando y cuando Beatriz acabe su conferencia se las iré haciendo. Nuestra idea, como siempre, es acabar a las 8 menos 5, 8, para enlazar con el aplauso al personal sanitario. Y estamos grabando la conferencia y en dos o tres horas desde que acabe podremos compartirla con todos vosotros y vosotras en las redes y en nuestra página web para que la volváis a ver o la difundáis o lo que creáis oportuno. Pues nada, os dejo ya echar las presentaciones. Os dejo con Beatriz, que la tengo por aquí esperando. Y yo me voy a retirar hasta la parte de las preguntas. Creo que tenemos a partir. Beatriz, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Ya se me ve? Buenas tardes, ¿qué tal? Sí, se te ve y se te oye perfectamente. Estupendo. Así que nada, hecha la presentación. Empezamos ya. Nos vemos en un rato. Gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, yo quería lo primero saludarles, saludaros a todos y agradecerles que estén aquí compartiendo este tiempo conmigo. El director de Down España, Agustín Matías, me pidió si podía hablar un ratito sobre recomendaciones, reflexiones sobre el confinamiento y naturalmente le dije que sí. Cuando vi todo lo que habían hablado mis predecesores de aspectos médicos, de todas las pautas de juego en familia, gestionar el miedo, mantenerse motivado, pues la verdad es que quedaba como poco de qué hablar, ¿no? Pero creo que el título recomendaciones y reflexiones, las recomendaciones todos las damos y después se cumplen o no si podemos, porque no es fácil cumplir las recomendaciones, pero sí que podemos reflexionar sobre todo lo que estamos viviendo ahora. Estamos viviendo una situación sin precedentes. No sabemos bien cómo gestionarla, cuáles serán las consecuencias que se deriven de esta situación. De hecho, es todo tan anormal que nos estamos comunicando a través de una pantalla, ¿verdad? Y por otra parte, la epidemia es mundial, nos afecta a todos, nos afecta emocionalmente, ha cambiado nuestra manera de vivir y nuestras relaciones familiares. El confinamiento puede llegar a ser muy difícil o no, según las circunstancias de cada uno. Si uno vive solo, si vive en pareja, si es una familia pequeña, si es una familia con muchos hijos, si están en un piso grande, en un piso pequeño, es decir, el estar 24 horas juntos sin poder salir a la calle, pues puede ser complicado. Ha sido relativamente difícil romper la rutina. La primera semana creo que estuvimos todos muy excitados en casa, teníamos mucho que hacer, nos dio tiempo a arreglar papeles, a arreglar armarios. Ahora estamos en una fase estable, lo que nos está preocupando ahora es cómo vamos a salir de aquí, ¿verdad? Pero el hecho de llevar casi un mes en casa, hacer teletrabajo, perder el trabajo, mucha gente ha perdido el trabajo, ocuparse de los hijos, todo esto nos está poniendo a prueba. Tenemos que tener mucha paciencia y sobre todo lo que es importante, tenemos que tener esperanza, esperanza y pensar que vamos a salir con bien de todo esto. La pregunta de cómo hacerlo bien, pues no lo sabemos. Estamos en una situación que es absolutamente nueva para todos, ¿no? Cómo se hacen las cosas bien si no tenemos un punto de referencia. Sabemos que el confinamiento y sobre todo el que sea mundial, el que la pandemia sea mundial, el miedo que hay, pues es un caldo de cultivo para que aparezcan reacciones emocionales como las que ya les han hablado y los otros profesionales que hablaron antes que yo, ¿no? Como la ansiedad, el miedo, la impotencia, la frustración, pensamientos intrusivos, rumiaciones, darle vueltas a las cosas. Y aunque esta situación, como les decía, no se había experimentado antes, sí que la psicología puede ofrecer ciertas pautas y respuestas para que todos podamos vivir esta cuarentena con las mayores herramientas posibles. La OMS nos da consejos para que nos mantengamos bien emocionalmente, nos recomienda mantener la mente ocupada, eso es muy importante, nos recomienda tener los pensamientos bajo control como algo muy importante para llevar la situación. ¿Cómo lo hacemos? Como les decía, todas las recomendaciones son bien intencionadas, pero no siempre nos resultan fáciles de ejecutar. Hay días que estamos más tristes, días que nos angustiamos, días que pensamos que esto no se va a acabar nunca, es como el día de la marmota, y otra vez igual. Oímos las noticias, sigue habiendo fallecimientos, sigue habiendo contagios. También pensamos que hasta que no haya una vacuna y tengamos la certeza de que no vamos a contagiarnos, pues toda esta situación, aunque podamos empezar a salir de casa, esta situación de ansiedad se va a mantener. Fomentar pensamientos negativos exclusivamente no es bueno, porque generan ansiedad. Y lo contrario, bloquear las emociones negativas y bueno, qué bien estamos en casa, aquí no pasa nada, pues tampoco es bueno, ¿verdad? Antes de ayer leí en la prensa un artículo de un psicólogo que se llama José Elías, que decía cosas que me interesaron mucho. Hablaba del sistema inmunológico, inmunitario psicológico y decía que aunque realmente no existen células inmunitarias psicológicas, los estados mentales pueden activar o deprimir la respuesta del sistema inmunitario, favoreciendo o perjudicando la salud de la persona. Esto lo sabemos todos cuando siempre decimos pillé la gripe porque estaba baja de defensas, estaba más deprimida o todos asociamos los estados mentales al cuerpo. Tengo angustia y nos señalamos en el pecho, me duele el estómago porque estoy nerviosa. El psicólogo José Elías continuaba diciendo que por una parte este sistema inmunitario psicológico nos ayuda a enfocar los objetivos en la vida en todo momento y por otra a protegernos frente a situaciones conflictivas. Este sistema nos ayuda a gestionar mejor el miedo, la ansiedad y el estrés. Mantener en forma estas defensas mentales es fundamental para sobrellevar las situaciones adversas como esta crisis epidemiológica que estamos pasando. Una buena defensa, un buen escudo psicológico nos ayuda a alejar lo negativo y es fundamental para adaptarse a las circunstancias con optimismo. Este psicólogo nos decía que para activar y reforzar y mantener en estado óptimo es necesario aprender a percibir la realidad cotidiana desde ópticas más alegres. Ante la mayoría de acontecimientos de la vida podemos pensar de una manera positiva o negativa y eso afianzará o debilitará nuestro sistema inmunitario. Es como lo que sabemos de ver la botella medio llena o ver la botella medio vacía. La persona optimista pues tiene como más defensas. Las personas con discapacidad en general y quizá también los niños, muchos están muy a gusto en casa, tienen una gran capacidad de adaptación. Es posible que cuando todo esto acabe no haya grandes consecuencias psicológicas a largo plazo y la mayoría de las personas pues estén bien. Todo tipo de personas, las que tienen una discapacidad, las que no la tenemos diagnosticada, entonces pues puede ser que salgamos de aquí bien. Es muy importante, para poder ayudar, para estar bien, y ya hablo de todo lo que implica la situación familiar, para estar bien necesitamos, para poder ayudar a los demás necesitamos estar bien nosotros. Si nos fijamos cuando tomamos un avión, lo que nos dice la azafata, en caso de despresurización nos ponemos la mascarilla y cuando tengamos la mascarilla puesta le ayudamos a ponerle al de al lado. Con todo esto que estoy diciendo, esta actitud positiva pues puede tenerse o puede ser que no podamos. Algunas personas pueden desarrollar miedo a enfermar, pueden desarrollar hipocondría, trastornos de estrés, postraumático. Piensen ustedes en todo el personal sanitario que está sometido a un estrés tremendo. El otro día me decía un amigo médico que quería dejar la medicina, que cada mes salían de las UCIs tres o cuatro cadáveres y que no sabía si lo iba a poder soportar. Podemos sentir compulsiones, miedo a contraer enfermedades, las personas más obsesivas pues ahora nos obligan a lavarnos las manos, a tener mucho cuidado, bueno pues esto puede acabar acentuándose y el que salgamos con bien o no de esta situación, o mejor o peor, pues depende de los factores interindividuales, de si había un trastorno psicológico previo o no, de la vulnerabilidad que hubiese previamente y también de la vivencia que cada uno haya tenido de esta situación. Como les decía, no es igual la vivencia que está teniendo el personal sanitario o el personal de los supermercados o la gente que está en primera línea trabajando o los que estamos en casa confinados. Estos días se nos mezclan emociones negativas, pero también estamos conectando más con las personas que hace tiempo que no vemos, estamos dedicándonos a hacer cosas que hacía tiempo que no hacemos, estamos leyendo, estamos cocinando, estamos aprendiendo cosas nuevas, estamos viendo series de televisión, estamos haciendo cosas para las que antes no teníamos tiempo. Y hay que pensar una cosa muy importante, que es lo que tenemos que transmitirnos unos a otros, a nuestros hijos, a nuestros parientes. Al estar confinado estamos prestando una ayuda a los demás y estamos contribuyendo a reducir la posibilidad de que otras personas se contraigan, contraigan la enfermedad, se contagien. Y este estar contribuyendo y estar participando es una responsabilidad social colectiva que se manifiesta a través de una actitud altruista y generosa. Y verlo desde esta perspectiva nos va a ayudar a mejorar la autoestima y no a sentirnos encerrados, ni estigmatizados, ni pensando que estamos prisioneros. ¿Cómo viven el confinamiento las personas con síndrome de la U? Miren, he estado, por enfermedad, por suerte no el coronavirus, he estado de baja tres semanas. Y la baja, tres o cuatro semanas, porque la baja me coincidió con el principio del confinamiento. Y cuando el día 10 empecé, me dieron el alta y empecé a trabajar, pues lo primero que hice fue llamar a todas las familias. Yo estaba muy preocupada porque no podía conectar con mis pacientes, con las familias. Y lo primero que hice fue conectar, primero vía mail y después hablando por teléfono. Me sorprendió que el 90% de las familias me dijeron que sus hijos estaban bien. Yo trabajo más bien con personas jóvenes y adultas, más que con familias de niños. Es decir, que me encontraba con familias de personas mayores, con hijos jóvenes y con hijos mayores. La mayoría me dijeron que lo estaban llevando muy bien. Y como siempre, me sorprendieron las personas con discapacidad y me sorprendieron las madres y los padres, que son bien sabios. Una madre me dijo, una madre de un chico jovencito, de 14 o 15 años, con un trastorno de conducta importante. Y me dijo, mi hijo está muy bien. Yo creo que lo que le hace estar bien es que estamos todos igual. Y eso le hace sentirse como los demás. No hace cosas diferentes. Fíjense qué frase tan interesante. Esto me reafirma a mí en dos cosas. En que las personas con discapacidad no son flojas. Cuando hay una situación difícil la afrontan perfectamente. Y otra, lo difícil que nos resulta a nosotros tratarles y darles referentes de normalidad. Recordemos que entre una persona con discapacidad y otra sin ella, hay muchas más semejanzas que diferencias. Esto nos cuesta verlo siempre. Ponemos más de manifiesto la discapacidad, miramos más la discapacidad. Pero ahora nos lo están demostrando. Fíjense la frase de esta madre. Creo que está bien porque estamos todos igual. Es decir, ahí no había diferencias. Todos confinados. Todos confinados con un horario, con unos deberes, con cosas que hacer. Y él está como todo el mundo. Creo que la manera de ver el mundo de varias, de la mayoría de las personas con discapacidad, más centrada en sus propias actividades y con menos perspectiva o menos conciencia de la gravedad, les está protegiendo en estos momentos de los pensamientos negativos. La persona con síndrome de Down, con discapacidad intelectual, siente lo mismo que todo el mundo, confinada o no. Sigue siendo la misma que antes. La pregunta, entonces, no sería cómo vive el confinamiento la persona con síndrome de Down, sino cómo vive el confinamiento cada familia. La respuesta, pues es claro, depende de las relaciones que tuvieran previas al confinamiento. La familia que se chilla, que es bronca, que tiene mal humor o que tiene, pues lo estará viviendo así como son. Efectivamente, el estar encerrados, como les decía, puede despertar emociones que estaban más o menos controladas o desatar algunas que ya se tenían. Cada persona y cada familia lo está gestionando como buenamente puede. Tenemos que hablar aquí tanto de lo que va bien como de las dificultades o los momentos más preocupantes. Vamos a encontrar en las personas con síndrome de Down, o hemos visto, alguna dificultad al principio por el cambio de rutinas. Ahora vamos a quedarnos en casa, ahora vamos a trabajar desde el ordenador. Tanto las mismas que en el resto de la población. Es muy importante que tengan en cuenta que no podemos pretender que nuestros hijos, hermanos, nuestros parientes con discapacidad no sufran o no se agobien o que se adapten rápidamente a todo. Unos lo harán mejor y otros lo harán peor, pero nunca tenemos que reprimir sus emociones. Nos cuesta mucho ver sufrir a las personas cuando alguien nos está contando algo doloroso. Bueno, pues no te preocupes, ya se arreglará enseguida, intentamos tapar. Y todos los seres humanos tenemos necesidad de que nos escuchen, sobre todo cuando estamos preocupados. Para favorecer el bienestar emocional en estos momentos, la información es fundamental. Digo información, pero no sobre información. El estar todo el día escuchando las noticias genera mucho estrés. Por eso no es bueno estar todo el tiempo conectado y viendo cómo va la situación. Es necesario dosificar. Es necesario buscar fuentes fiables, porque hay mucho dramatismo. Hay muchas peleas de los políticos y esto lo han hecho mal y esto es peor y todo eso nos está produciendo una ansiedad innecesaria. En este sentido, la recomendación sería mantener a la persona con síndrome de Down informada. Tenga la edad que tenga. Escuchar su opinión. Nosotros siempre, ahora estoy hablando del coronavirus, pero puedo hablar de lo que sea. Cualquier pregunta que nos haga una persona con discapacidad, un niño, un adulto, nosotros tenemos que responder de la manera correcta. Nunca pensando no nos va a entender cómo se lo explico. Nosotros lo explicamos, porque probablemente van a entender mucho más de lo que creemos. Y tenemos que escuchar su opinión, sus preocupaciones y poderlas compartir, sin quitar ni poner importancia a lo que dicen. Por ejemplo, la pregunta ¿qué te preocupa? es clave para entender cómo se encuentra nuestra familia. Ellos, como todo el mundo, escuchan noticias, escuchan comentarios, tienen sus propias ansiedades, que pueden gestionar de muchas maneras, desde parecer que no les importa hasta angustiarse en exceso o aceptarlas bien. La clave es escuchar. La clave es no adelantarnos ni suponer que sabemos lo que sienten. Estamos teniendo un mayor estrés y quizá más momentos de miedo, pero las personas con síndrome de Down adultas y los niños también, saben estar en casa, les suele gustar, están muy acostumbrados a estar en casa porque tienen menos vida social, una vida social más restringida. Por lo tanto, no es de extrañar que aunque yo tenía esta cierta angustia, pues estén pasando la cuarentena mejor de lo que podíamos pensar. Lo que ocurre es que debido a la discapacidad, pues tienen menos recursos para entretenerse y ahí está nuestro trabajo de proporcionárselos. Las recomendaciones, pues hemos de organizar actividades para que las realicen ellos y marcar un horario. Podemos aprovechar ahora mismo para hacer muchas cosas. Miren, cuanta más autonomía tiene una persona, más autoestima tiene, más posibilidades de inclusión y mejor se encuentra. Podemos aprovechar, por ejemplo, para que se duchen solos en este momento, para reforzar los aprendizajes. Recuerden que adquirir autonomía mejora la autoestima. Para este tipo de acciones, que se duchen, que se vistan, que hagan cosas, siempre alegamos prisas. Es que si no le ayudo llega tarde o… Bueno, pues ahora no hay prisa. Ahora puede ser el momento de mejorar las actividades de la vida diaria. ¿Qué estamos haciendo todos? Pues estamos cocinando, estamos ordenando papeles, estamos haciendo limpieza de cosas que no necesitamos o que no utilizábamos. Todas estas cosas las pueden hacer las personas con síndrome Down y sentirse útiles y necesarios. El sentirse útil, el que les pidamos ayuda, es muy importante. Ayúdame a esto, por favor. Fíjense que la persona con discapacidad siempre es objeto de ayuda. Y además nos adelantamos a darla. Vamos siempre muy deprisa y hacemos las cosas antes de ponerles en el aprieto de saber si lo van a hacer o no. Es probable que si la persona con discapacidad está acostumbrada a no colaborar en casa, pues ahora tampoco colabore. Pero depende de las pautas educativas que haya recibido, pues no las vamos a cambiar en el confinamiento. Pero es muy importante pedirles participación. Y participar no es estar. No es decir, mira, ven a la cocina conmigo que vamos a cocinar y él mira y nosotros hacemos cosas. Y participar es darle opción de que lo haga con confianza. Y evidentemente se requiere mucha paciencia. Por eso quizá ahora es el momento, ahora que tenemos más tiempo. Tenemos que darles tiempo para hacer las cosas. Generalmente las personas con discapacidad saben hacer muchas más cosas de las que hacen en casa. Tanto en el trabajo, si están incluidos laboralmente, como en los centros ocupacionales o en la escuela, hacen más cosas que en casa. Vamos a descubrir sus fortalezas, vamos a fomentarlas, vamos a valorar lo que están haciendo. Las estrategias de autocuidado son muy buenas para nuestra salud mental y física. Y nos ayudan a asumir el control de la vida. Cuidar el cuerpo, cuidar la mente, cuidar las relaciones con los demás va a beneficiar nuestra salud mental y emocional. Vamos a ver qué recomienda la OMS para ayudar en esta situación de confinamiento y cómo adaptar las recomendaciones de la OMS a las personas con discapacidad. La OMS nos dice que cuidemos el cuerpo, salud, higiene, dormir suficiente. ¿Qué es importante? Bueno, pues todo lo que les voy a decir ya lo saben. Mantener los horarios, acostarse y levantarse a la misma hora que todos los días. No fomentemos la pereza de nadie, porque la pereza nos puede llevar a tener síntomas ansiosos y síntomas depresivos. Si un día nos quedamos a ver la tele hasta muy tarde y nos levantamos a media mañana, ese día ya no nos apetece, estamos en pijama. Y todo eso, un fin de semana está muy bien, pero un par de meses nos puede llevar a sentimientos de apatía y de tristeza. Vestirse y arreglarse es muy importante. ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Cómo podemos aprovechar? Pues otra de las cosas que les cuesta mucho hacer a las personas con discapacidad, porque no les dejamos, es enseñarles a elegir la ropa. Podemos enseñarles a lo que combina una cosa con otra. Nos está cayendo, por lo menos aquí en España, un cambio de estación, del invierno a la primavera. Podemos aprovechar para guardar la ropa de invierno, que cada mañana abran la ventana, vean el tiempo que hace y cómo se pueden vestir. Es muy importante, claro, la práctica física, la actividad física regular. Hacer gimnasia es un rollo, pero podemos hacer yoga, podemos hacer zumba, podemos bailar mientras escuchamos música. Todo esto es excelente para reducir la ansiedad y también mejora la salud mental. Alimentarse de manera saludable. Estamos en riesgo al estar todo el día en casa, hacer visitas a la nevera y hacer pasteles. El estrés y la ansiedad se calman muchas veces comiendo. Vamos a aprovechar para cocinar cosas saludables y que se disfrute comiendo lo que han cocinado. Y después el entretenimiento, leer, jugar, con juegos de mesa, con las pantallas. Nos preocupa mucho a las familias que nuestros hijos no están acudiendo a las actividades que hacen habitualmente. Todas las asociaciones, los centros, estamos volcados en mandar actividades para casa, en conectarnos vía telemática. Pero en casa, con las rutinas diarias, tenemos que tener conciencia de que trabajamos muchas cosas y se adquieren muchas competencias. Es muy importante que la persona con síndrome de Down mantenga las habilidades y los conocimientos adquiridos. Sabemos que si pasan tiempos en que se trabajen cosas, ese aprendizaje se puede perder y para eso hay que trabajar cada día. El horario de las actividades, el marcar pautas, pues les van a hacer concentrarse, trabajar y aprender. Por supuesto que las tareas que hagamos con ellos no tienen que ser aburridas. Ya los profesionales que me han precedido les han hablado de estrategias para niños. Pero fíjense, quiero que pensemos, puesto que estos son recomendaciones y reflexiones, quiero que reflexionemos sobre todo lo que hacemos, el trabajo que estamos haciendo en las actividades cotidianas. Cuando estamos haciendo una receta de cocina, fíjense lo que estamos haciendo. Estamos leyendo, el que sepa leer tiene que leer la receta. Si nuestro hijo no sabe leer, se la podemos leer nosotros. Con la receta se están trabajando las matemáticas, con las cantidades. Se está trabajando la estimulación sensorial, con las texturas. Si estoy rebozando carne, estoy tocando el pan rallado. Si estoy rebozando pescado, estoy tocando la harina. Si nuestro hijo puede hacer la receta solo, la va a hacer. Pero si tenemos un niño pequeño o una persona que tenga un trastorno del espectro autista, vamos a ir trabajando las texturas. No va a leer la receta, no va a medir las cantidades, pero puede hacer otras cosas. Con los juegos de mesa estamos trabajando muchísimas cosas. Por ejemplo, si jugamos al parchís o a la hoca, estamos trabajando las matemáticas porque están contando. Estamos trabajando los mecanismos de espera. Ahora me toca a mí, ahora te toca a ti. Eso es muy difícil, sobre todo en los niños. Estamos trabajando que toleren la frustración. Si yo te mato, en el parchís te vas a casa. Y si pierdes, te aguantas. No se puede ganar siempre. Con las canciones pasa igual. Estamos trabajando la lectura de la canción, estamos trabajando la memoria porque se las aprenden. Con los masajes, con las construcciones, con los puzles. Fíjense el trabajo que se está haciendo con un puzle que está viendo la parte de un todo. Estamos trabajando la orientación espacial. Con la plastilina estamos trabajando las texturas. Es decir, que con cualquier cosa que nos podamos entretener con nuestros hijos, les estamos estimulando y estamos trabajando con ellos. Es muy importante la colaboración con la comunidad, el salir a aplaudir. Es muy importante el humor, el reírse, el cantar, el aplaudir. Es muy importante el centrarse en el aquí y ahora. Esto lo estamos haciendo todos. En este momento del confinamiento, estamos ya con la preocupación de cómo va a ser la salida. La salida nos la van a marcar los gobiernos y los gobiernos para marcarnos la salida van a pedir ayuda a los expertos. No nos van a soltar todos a la calle de golpe. Supongo que se irán abriendo comercios y la situación va a ir poco a poco. En este sentido, creo que tenemos que estar tranquilos porque estamos amparados. Pero evidentemente, hasta que no haya una vacuna, vamos a tener miedo de contagiar. Y vamos a no poder hacer una vida normal. Por eso es muy importante centrarse en el aquí y ahora. Es muy importante la conexión con los demás. Es fundamental potenciar el contacto social a través de las redes sociales y también a través del teléfono. Yo creo que estamos hablando más que nunca porque es muy importante, ya que no podemos tocarnos, sentir la voz. Es muy importante llamar a los abuelos. Los abuelos ahora están muy solos. No pueden, ni van, ni vamos a poder ver a los nietos en mucho tiempo. Los niños, por lo visto, son bombas de contagio. Y el poder hablar por teléfono se ha vuelto muy importante durante la cuarentena. ¿Por qué? Porque estamos evitando el aislamiento psicológico. Entonces, este mantener contacto diario nos está ayudando a tener una buena salud mental, un bienestar emocional. A pesar de los grandes esfuerzos, pues hay días que nos vamos a sentir, como les decía, más tristes o más ansiosos. Si empezamos a tener problemas de concentración o cambios de apetito o de humor o dolores o molestias corporales o dificultades para dormir, si esto ocurre, pues tenemos que pedir ayuda. Esperar que los problemas de ansiedad o de depresión desaparezcan por sí solos, pues no, eso no puede ser. Eso lo único que puede hacer es empeorar la situación. Ahora, todas las personas, como les decía, pues tenemos nuestra capacidad de adaptación y tenemos que reconocer que estamos en una situación complicada y si necesitamos ayuda hay que pedirla. En cuanto a todas estas recomendaciones que les he ido dando, pues está la guía de apoyos de plena inclusión y desde luego si nos metemos en internet y tenemos vídeos y tutoriales de miles de cosas para hacer estos días. Yo para acabar quería recalcar tres particularidades que pueden agravar cualquier sintomatología y el malestar de las personas. Una es la dificultad para las familias y amigos de atravesar la enfermedad, los procesos de hospitalización y en muchos casos son algunos la muerte de un ser querido, sin posibilidad de contacto ni de apoyo. He estado estos días hablando con una chica con síndrome de Down que su padre tiene el coronavirus y ha estado en la UCI, está hospitalizado y he ido hablando con ella y ella me hablaba de su preocupación, de la idea que tenía, por supuesto, de que su padre se iba a poner bien. Esto es lo que los médicos les decían. Otra madre me explicaba ayer que su hijo ha pasado el coronavirus, ha estado en la UCI, lo ha llevado muy bien. En el centro donde él está ha habido dos o tres fallecimientos y esto a él no se lo han dicho de momento porque todavía está en cuarentena aunque esté en casa. Entonces este proceso realmente es dramático y es muy difícil. Otra cosa, otra particularidad que puede agravar la situación es el que se alargue el confinamiento y el no tener una fecha concreta de finalización. Hay situaciones de pérdida de trabajo, de situaciones económicas complicadas y de no saber lo que va a durar esto y realmente puede agravar la sintomatología o el malestar. Y otra es la ansiedad que están pasando las personas que están en primera línea de exposición al virus. Los trabajadores sanitarios, los miembros de los cuerpos de seguridad, los reponedores de los supermercados, los repartidores, todas estas personas, pues están con un estrés muy grande. Pero fíjese, a estas personas que aplaudimos todas las tardes a las ocho, hoy leía en la prensa cómo también se les está atacando. Hoy he leído en la prensa de un médico, una ginecóloga, que le han pintado el coche porque cada mañana sale a trabajar y puede venir a casa infectada. Y los vecinos del barrio, pues les están atacando. Desde luego, esta situación está sacando lo mejor de nosotros, pero a veces, desgraciadamente, también lo peor. Y miren, les quería hablar de una cosa, no quería acabar esta conferencia triste, pero creo que debemos reflexionar. Yo trabajo mucho situaciones de duelo, cuando hay pérdidas. Normalmente, tendemos en la sociedad a las personas, tanto a las personas con discapacidad como a los niños, para que no se traumaticen, evitarles momentos difíciles. Y cuando se pierde a un familiar, pues muchas veces no se les lleva al tanatorio, se les dice, papá se ha ido al cielo. Con lo cual, cuando tienes una discapacidad y no entiendes el lenguaje simbólico, pues parece que papá se ha ido por ahí, te ha abandonado. Cuando, si papá se ha muerto, la muerte la entienden mucho mejor que el abandono. Todas estas cosas que hacemos por protegerles, cuando nos toca vivirlo a nosotros, nos podemos dar cuenta de lo terrible que es. Que es lo que nos está estremeciendo en estos momentos. Que cuando se nos muere un familiar, un ser querido, no podemos despedirnos. Y esto está generando una cantidad de angustia y de depresión. ¿Por qué? Porque el ser humano, por el despedirnos de los muertos, es inherente al ser humano. Por eso todas las culturas y todas las religiones tienen sus ritos de despedida. A partir de ahora, tenemos que tener esto muy claro, lo que nos duele a nosotros les duele a las personas con discapacidad. Porque una discapacidad no implica que sean diferentes emocionalmente, como ya les he dicho, somos iguales. Por lo tanto, de esta tenemos que aprender. Yo he aprendido mucho de las personas con discapacidad, pero hasta que uno no vive en sus propias carnes las cosas, pues no las entiende. Por ejemplo, yo lo pasé muy mal en el año 2000, cuando se cambió de la peseta al euro. Me costó muchísimo el concepto de cantidad. Yo sabía que podía ir a la compra con 40 o 50 euros, pero si a mí me decían un piso vale 300.000 euros, como si me decían 300.000 millones. Tenía que traducir a pesetas. Y ahí entendí la diferencia que hay entre no entender el concepto de cantidad, que está muy ligado a la discapacidad. Por eso a las personas con discapacidad les cuesta tanto manejarse con el dinero. Y ahí hay que hacer un trabajo. Y otra es situaciones emocionales como las de duelo, que por evitarle una pena o un dolor, les estamos produciendo más. Todos ustedes conocen a sus hijos y a sus parientes con síndrome de Down. Saben que tienen capacidades, que tienen resiliencia, que se adaptan y que en situaciones tan dramáticas como esta, en la que todos tenemos días buenos y días malos, ellos están respondiendo de una manera muy adecuada. Estar en familia gusta, todos están mucho mejor de lo que pensamos. Y en este sentido nos han dado una lección. Y mi deseo es que cuando esto pase, las reflexiones que hagamos o que hayamos hecho durante este periodo, pues nos sirvan para ser más solidarios, para ser más tolerantes, para ser más respetuosos con la diversidad y para ser mejores personas. Yo creo que realmente toda esta situación tan dramática va a tener cosas buenas. Yo lo voy a dejar aquí porque son menos 20, tenemos que acabar a menos 5 para aplaudir. Y no sé, ahora si quieren ustedes preguntarme algo, pues aquí estoy. Pues muchas gracias, Beatriz. La verdad es que tenemos varias preguntas. Entonces, bueno, he estado intentando agruparlas un poco. Si quieres, te las voy diciendo. Y te voy avisando cuando quede poco tiempo. Muy bien. Tenemos, a ver, varias preguntas. Tú nos comentabas que tu experiencia, sobre todo con adultos, tenemos varias preguntas de madres de niños pequeños. Sí. No sé si les puedo dar una pota que comentan que están muy nerviosas, que están durmiendo peor y no saben muy bien cómo hacer para que lleven esta situación de una manera un poco más tranquila. A ver, los niños pequeños en este confinamiento están pasando una cosa buena, que es estar con los padres. Los padres tienen muy poco tiempo y ahora en ese sentido se está teniendo más. Pero realmente el no poder salir a la calle es una tortura. Los niños tienen energía y tienen que salir a correr. Y precisamente se está hablando que ahora una manera de ir desconfinando es que los niños puedan salir. A ver, lo de los nervios de los niños yo lo entiendo muy bien. El resolverlo es muy difícil porque cuando un niño se pone nervioso, cuando un niño tiene una rabieta, es muy difícil mantener la calma y lo que hay que hacer es mantener la calma y hablarles. En este momento no le podemos ofrecer recursos porque lo ideal sería salir a la calle a correr. Entonces, recomendaciones, pues como no se les puede sedar, no hay recomendaciones. Hay que intentar mantenerles activos con juegos que les divierta. Quizá, aparte de lo que les envíen de la escuela, quizá sí que por la noche los papás deberían incluso entrar en internet o pensar un poco qué tipo de actividades podían hacer. Hay muchos tutoriales ahora mismo de juegos para niños. Si hay un pasillo largo, no sé, se pueden poner topes en el suelo y que vayan haciendo un recorrido. Es decir, hay muchas cosas. Tenemos que mantenerles con actividad física porque el problema de los niños con discapacidad es que las actividades, el entretenimiento más, que tiene que ver más con el desarrollo cognitivo, les resulta más difícil. No pueden estar todo el día, no pueden mantener la atención mucho más de 20 o 30 minutos. Por lo tanto, las películas largas no las ven. Es decir, que realmente hay este problema de nervios que es difícil, que es difícil de gestionar. Es muy importante mantener los horarios, que se levanten, que vayan, pautarles los horarios para que ellos los tengan claros, pautar las actividades y tener mucha imaginación y mucha paciencia. Y sé que es muy difícil porque los niños están nerviosos y nosotros también. Nosotros también. Si ahora mismo no tuviéramos nada que hacer, pues sería más fácil. Pero estamos o saliendo fuera a trabajar o teniendo teletrabajo. Por lo tanto, las parejas tienen que montarse ellos los horarios. Ahora trabajas tú, ahora trabajo yo. Y es una situación francamente complicada. Yo creo que han tenido una conferencia sobre estrategias de juego. Yo no sé darles más porque realmente es muy difícil. Es muy difícil mantener la calma. Pero hay que mantenerla, no nos queda otra. Sí, la verdad es que cuesta a veces. Cuesta mucho. Cuesta mucho con niños pequeños y cuesta mucho con adolescentes. Los adolescentes están muy rebotados. Porque además están trabajando mucho, porque les mandan muchos trabajos. Pero lógicamente lo que les gusta es salir de casa. El otro día me comentaban, nosotros en la fundación tenemos un servicio de ocio. Y me comentaban los padres la gran cantidad de actividades de ocio que se conectan así por Zoom. Que están haciendo. Y bueno, yo hablé con los responsables de ocio. Y dije, qué contentos están los padres de las actividades. Y me dicen, nos estamos matando a buscar recursos porque realmente es muy difícil. Y lo están haciendo muy bien. Y todos lo estamos haciendo muy bien porque la situación es tremenda. Y yo creo que cuando pase un tiempo y veamos lo que nos ha ocurrido, vamos a poder valorar por lo que estamos pasando ahora. No es el momento de hacerlo ni lo podemos hacer. Es igual que cuando tienes un pariente enfermo y lo estás cuidando y estás en el hospital. Y cuando acaba es cuando tú dices, madre mía, lo que pasa. Pues sí, la verdad es que sí, que es bastante complejo. Una pregunta relacionada con esto es, ¿cómo crees que dimensionan las personas con síndrome de Down en esta situación en la que nos encontramos? Nos preguntan... Yo creo que la dimensionan muy bien para ellos. Es decir, no se la están planteando con la dimensión que tienen. En este sentido, ahí hay una discapacidad que les está impidiendo ver la situación en la magnitud que tiene. Pero creo que tampoco nos la estamos planteando los demás. Es un mecanismo de defensa que nos ayuda a estar bien. Si ahora mismo empezamos a pensar, esto es mundial, la cantidad de muertos que hay, los que nos dicen, los que no nos dicen pero que también se han muerto. Igual esto ya es, no podemos salir nunca, nos morimos de la angustia. O el desastre económico. Yo creo que estamos todos defendiéndonos de esto, pensando, como decía, que ya lo arreglará quien lo tenga que arreglar y en la medida que pueda. Y nosotros nos vamos a adaptar a un cambio de vida que yo me apetece verlo de la manera optimista. Quizá consumamos menos, quizá viajemos menos. Ahora estamos echando de menos cosas cotidianas. Irnos a tomar una caña con un amigo, abrazar a tu hijo, abrazar a tus nietos. Bueno, no vamos a poder ir al cine, bueno, pero tenemos el cine en casa. Vamos a poder hacer otras cosas. Y quizá estamos aprendiendo a teletrabajar, estamos aprendiendo otras cosas. Y quizá de aquí salgamos algo cambiados. Y esta sociedad tan consumista, tan rápida, tan agresiva, pues a lo mejor nos volvemos más solidarios. A mí me están mandando vídeos de vecinos que están aplaudiendo y después de aplaudir cantan canciones juntos. Y tú no habías visto al vecino de enfrente en tu vida. Lo que me preocupa es que como no tenemos memoria, pues quizá dentro de un año cuando haya la vacuna volvemos a la insolidaridad anterior. Pero yo creo que no, que a lo mejor salimos bien o mejor de todo esto. En estos momentos plantearse grandes dimensiones del conflicto creo que no es bueno. De acuerdo. Perdóname que no me iba al micrófono. Gracias por la respuesta. Yo creo que ha quedado bastante claro. Nos pregunta una madre un caso específico, pero creo que es interesante dar la respuesta porque manifiesta que está preocupada. Porque, bueno, su hijo con síndrome de Down y trastorno del espectro autista, de repente en la adolescencia ha perdido el control de los esfínteres. ¿Qué sí puede ser por el estrés? ¿Qué puede hacer? Porque se encuentra un poco perdida. Yo creo que sí. El perder el control de esfínteres siempre tiene un motivo. Suele estar relacionado con el miedo y con la ansiedad. Evidentemente, si no estuviera pasando nada, pues a lo mejor nos podríamos pensar que es un problema físico, pero claro que está pasando. El hecho de no poder salir a la calle. Las personas autistas tienen mucho miedo. Tienen mucho miedo. Les asustan los ruidos, les asustan muchas cosas. Son muy metódicos. Necesitan hacer lo mismo cada día y necesitan la confianza. Probablemente una persona autista no está entendiendo lo que está pasando. No está entendiendo por qué no va al cole o por qué no va a su centro, por qué está todo el día en casa. No está entendiendo las cosas. Nosotros podemos explicar, pero cuesta de entender. Y si tú no entiendes y de repente te cambian todos los hábitos de vida, claro que te asustas. Creo que es muy importante calmarle. Creo que es muy importante explicarle. No podemos salir de casa, pero aquí estamos bien. Creo que es muy importante hablarle pausadamente y explicárselo. Y no preocuparse ahora porque haya esta sintomatología. Seguramente que cuando todo acabe volverá a estar bien y a controlar los esfínteres. Ahora mismo todos tenemos síntomas diferentes de diferentes cosas. Y estamos más irritables y estamos más asustados. Yo, vamos, en un 90% diría que sí, que es por la situación y que revertirá cuando volvamos a la normalidad. Gracias. Nos pregunta también otra madre, que es un tema que ya ha salido en alguna de las conferencias anteriores. ¿Qué opinas o cómo aconsejas el uso de los dispositivos tecnológicos? Para eso que comentábamos, para un poco el ocio y tal. Porque, bueno, nosotros los estamos usando más, los padres, nuestros hijos nos ven. ¿Cómo es aconsejable manejarlo? Pues yo creo que, como he dicho antes, dando explicaciones. Es decir, cuando todo el tiempo se está diciendo que no se utilice la televisión, ni la tablet, ni el teléfono más que dos horas al día, ahora lo vamos a utilizar ocho o diez. ¿Por qué? Porque es nuestra manera de comunicarnos. Entonces, ahora mismo las clases se hacen por vía telemática. A la familia la ves a través del ordenador. Ahora no podemos quitar el ordenador porque es nuestro vehículo para comunicarnos con el exterior. Es decir, ahora nos vamos a relacionar a través de una pantalla. Por lo tanto, la pantalla está ahí. La pantalla, aparte de afectar la vista y de mil cosas más, tiene que estar dosificada. Pero no menos tiempo del que ahora necesitamos, sino dosificada. No nos podemos estar delante del ordenador seis horas porque se nos va a torcer la columna. O sea, vamos a estar unas horas trabajando y si el trabajo nos lo van a dar a través de la pantalla, vamos a estar con la pantalla. Pero después vamos a pasear o vamos a hacer zumba, a pasear por el pasillo de casa o por el jardín, el que lo tenga. Vamos a ir alternando la pantalla con el ejercicio. Los adolescentes se están comunicando por WhatsApp. Yo creo que no es el momento de quitárselo. Todo lo que sea un exceso es malo. Si se meten en la cama y se ponen a chatear y están a las tres de la mañana, es exactamente igual que antes, fuera teléfono. Pero las actividades de la vida diaria las vamos a hacer a través de una pantalla. Y para la mamá que decía que se hacen con los niños, si en estos momentos ven más televisión, no pasa nada. La estamos viendo todos. Y si se entretienen un ratito viendo a Peppa Pig, pues le ponemos Peppa Pig cuatro veces en lugar de una. No pasa nada. Tenemos que intentar pasar esta situación lo mejor posible. Luego ya volveremos con las restricciones. De acuerdo. Nos hablabas antes, Beatriz, de actividades de ocio en familia. Y nos preguntan aquí para actividades de ocio para personas que viven solas. Que me imagino que se complica la cosa. Si puedes hacer alguna propuesta, alguna actividad para que ayude a estar bien. Personas con síndrome de Down. Bueno, supongo que sin síndrome de Down. Yo solo conozco una persona con síndrome de Down que vive sola. Y ahora estos días se ha ido a confinarse con sus padres. A ver, vivir solo. Pues vivir solo tiene sus ventajas estos días y sus inconvenientes. La ventaja es que no tienes que aguantar a nadie y puedes gestionar tu tiempo. Los inconvenientes es que tienes que buscar estrategias. Leí ayer en el periódico cómo en el pasado, antes del confinamiento, el arte no ha estado subvencionado y ahora vivimos del arte. Las películas, las obras de teatro, la pintura. Creo que todas las actividades artísticas tienen en estos momentos una validez estupenda. Mire, yo no sé cómo puedo ayudarla a una persona que está sola, porque en este momento tenemos que buscar los recursos de lo que nos gusta. Yo he estado hablando esta tarde con una persona que vive sola, que ha dejado de trabajar y que está pintando con acuarela. Ha contactado con un profesor de acuarela y está dando clases telemáticas. Está leyendo más, está pintando a bolígrafo, está escribiendo, porque tenía como un librito a medio escribir. Esta persona dice que ya no sabe si quiere volver a trabajar o no. Yo, por ejemplo, que no soy nada artística, pues no pinto ni... Pero estoy viendo series que me gustan. Estoy viendo ejercicios a través de... Yo no vivo sola, pero quiero decir la manera de entretenerme. Estoy viendo tablas de ejercicios para mayores, con música. Creo que hay que buscar recursos. Hay muchísima ayuda a través de internet. Y me parece que estando sola lo que hay que fomentar muchísimo son las relaciones sociales. El otro día a mí personalmente me llamó un primo que hace 30 años que no veo. Me hizo una ilusión tremenda y me dijo, nosotros somos un montón de primos. Yo vivo en Barcelona, todos viven en Madrid, yo hace siglos que no los veo. Y me dijo, cada tarde de 7 a 8 llamo a un primo y me tiro una hora hablando. Estoy descubriendo cosas fantásticas, porque hace muchísimo que no nos vemos. Cada uno vive en sitios diferentes y tal. Creo que mantener el contacto social es importante. Y después, otra cosa muy entretenida también, se me ocurre, por dar... Que me dijo una amiga el otro día, dice, yo hago cenas por Zoom. Nos juntamos cuatro amigas, nos preparamos una cena, nos juntamos cuatro amigas, ponemos una bandeja, nos conectamos por Zoom y con la copita de vino cenamos y charlamos. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay que dar rienda suelta a la imaginación y con cada cosa que uno necesite, practicarla. Si yo necesito el contacto social, pues voy a montar una cena en grupo. Si soy más introspectiva y me gusta leer o me gusta estudiar, es el momento de aprender cosas. Pues voy a leer más o voy a hacer... no sé. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Si uno está medio depre y no se le ocurren las cosas, entonces sí que hay que poder pedir ayuda. Porque a lo mejor si uno se encuentra muy apático y se levanta tarde y no tienes ganas de nada, a medida que avance el confinamiento, la apatía va a ser mayor. Y entonces, pues, igual hay que buscar recursos profesionales o ayuda profesional. Tenemos un par de preguntas centradas, y yo creo que con esto ya podemos cerrar, sobre lo que va a pasar cuando salgamos. Nos preguntan que, bueno, que es posible que las personas con patologías de salud previas pues tarden más tiempo en salir. Entonces, ¿cómo gestionar esto a nivel emocional con esas personas? Y antes hablabas del duelo, nos hablaban de los miedos, de cómo gestionar el miedo al contagio cuando se salga a la calle. Hay varias preguntas y dudas sobre eso. Miren, esto hay que trabajarlo muy bien, y yo creo que desde las instituciones tenemos que empezar a buscar un manual o a ver qué recomienda la OMS. Las personas con síndrome de Down creo que son personas de riesgo por la patología respiratoria. Bueno, aunque esta mañana leía que el virus afecta también a, bueno, por la patología cardíaca y circulatoria. Evidentemente la salida no va a ser de golpe. Yo creo que volver a los centros, tanto a la escuela como a los centros ocupacionales, como al trabajo, va a ser muy paulatino. Yo estoy segura que hasta septiembre no se va a volver. El riesgo que yo veo en la persona con síndrome de Down es que tienden a manifestarse muy cariñosamente, a besarse, a abrazarse. Los jóvenes se reúnen, se besan, los novios, las parejas, los adolescentes. Y ahí sí que va a haber un problema. Porque vamos a tener que ir trabajando, que hay que salir con guantes, que hay que salir con mascarilla, que hay que mantener una distancia. Y todo eso lo vamos a tener que trabajar en casa y va a ser muy difícil. Va a ser difícil con los niños y va a ser difícil con los adolescentes y va a ser difícil con las personas con discapacidad. Tenemos que empezar a plantearnoslo. Lo de la distancia social va a ser un hecho. Como creo que va a ser paulatino, vamos a poder empezar a salir a la calle. El ir a comer a un restaurante no nos lo vamos a plantear en mucho tiempo, porque no va a poder ser. No porque no les dejemos o no queramos, sino porque no va a poder ser. En Wuhan llevan cuatro meses y hace un mes que se han desconfinado y muy poco a poco. Entonces sí que va a haber que empezar a hablar a las personas con síndrome de Down de que van a tener que salir con guantes y con mascarilla y de que se han acabado los besos y los abrazos de momento. Yo creo que hasta que no haya una vacuna, como decía antes, todo esto lo vamos a tener que controlar muchísimo. Y va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil para todos. A mí me da miedo ir a trabajar. Yo soy persona de riesgo por la edad. Entonces no sé muy bien cómo me lo voy a montar, pero desde luego no se va a acercar a mí nadie. Eso lo tengo muy claro. Entonces, para las personas con discapacidad, para las familias va a ser difícil. De todas maneras, perdona que te interrumpa, yo creo que nos van a dar pautas. Nos las van a dar porque el confinamiento va a ir marcado con pautas claras. Igual que ahora no nos dejan salir y pones un pie en la calle que no debas y te cae una multa, nos lo van a pautar. Pero tenemos que, a ver, esta pregunta es muy difícil y muy interesante. Tenemos que hacer entender a la persona con discapacidad que todo eso, como les decía, es una colaboración para que no haya contagio. No es un castigo. Tenemos que educar en la responsabilidad. Una de las fallas importantes que hay en la educación de las personas con discapacidad es que no les educamos en la responsabilidad. Les mandamos lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer y cuándo lo tienen que hacer. Y eso es un rollo. Sobre todo si eres niño lo aceptas, pero si eres adulto no. No, la responsabilidad es tienes que no acercarte y tienes que ir con guantes para ayudar a los demás y a ti a no contagiarte. Y yo creo que lo pueden entender. Pues nos quedamos con ese mensaje porque me parece muy interesante de educar en responsabilidad. Hace poco nos hablaban de educar desde la emoción en otra conferencia y hoy cerramos con el de educar en responsabilidad que también yo creo que es muy interesante. Yo creo que es importantísimo. Muy importante. Muy bien. Beatriz, pues muchísimas gracias en nombre de todo el equipo de Down España por colaborar con nosotros con esta interesante conferencia. Y lo dicho, en un par de horas la tendremos disponible. Y nada, en tres minutitos salimos todos a aplaudir, así que te dejo que desfiras rápidamente. Gracias, Beatriz. Pues muchísimas gracias a todos. Yo estoy encantada de estar aquí con todos vosotros y lo que me hubiera gustado es poderles ver y darles un abrazo, pero ya llegará el momento. Buenas tardes y aplaudir a los que están dejándose la piel por nosotros para que podamos estar aquí tan tranquilos. Un abrazo. Gracias, un abrazo para todos y para todas. Gracias.